Porque tú sabes que te quiero, ya no te alejes nunca más Mi corazón no viviría, otro segundo si no estás Porque tú sabes que te quiero, solo tú eres para mí Tú eres la razón divina, que aleja todo mi existir Hola que tal amigos de Corinto Cauca, les saluda la nueva red de Colombia Y les queremos hacer una cordial invitación para este 18 de septiembre En el superconcierto de amor y amistad en el baldeario Las Pirámides de Corinto Cauca Invita a Cena Ewa, la cerveza artesanal con sabor ancestral ¡Los esperamos! ¡Gracias! ¡Gracias!